¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia! Amigos, hoy estamos en Dave & Buster's No sé si se pueden mirar... No, no se miren... Dave & Buster's Ahí está, vinimos un ratito para que las niñas se... Se distraigan un ratito de la escuela, de la rutina, de lunes a viernes, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Un chupón? ¿Qué trae? ¿De dónde agarran un chupón? Oh my gosh, era el que me dieron en un sample box Así métanse con chupón Bueno amigos, vinimos aquí a Dave & Buster's porque... ¿Qué? Nos cayó algo, ¿no? Son las... Porque, bueno, hemos visto un canal que hacen... Oh, sí Se llama Plush Time Wins Siempre están jugando Se llama Plush Time Wins Sí Y ellos juegan a puras maquinitas de esos de... Sí De juegos, ¿verdad? O sea, de puras maquinitas de juegos Puras maquinitas de esas madres Ajá, y agarran un chingo de... De cupones o tickets Ajá Y al último se llevan un premio mayor Y es lo que quería hacer hoy Quería intentar... Yo soy pésimo para los juegos esos, Lesslie Sí, no sabes Más... El único que sí... Sí les sé Es el de los patitos Oh my God Porque pierdes y otra vez más Estamos viendo los videos de ellos Y ellos ganan premios así bien grandotes Ajá Y nosotros vamos a los patitos Sí, es más fácil Este siempre gana Este siempre gana Pero... Queríamos... Este... Agarrar bastantes... Bueno yo... ¿Cuántos cupones tenemos? Ahorita tenemos guardados... Mil doscientos cuarenta Ok, tenemos mil doscientos cuarenta You guys want a big toy? Yeah Yeah? ¿Como cuánto crees que... Se necesite para agarrar un juguete grande? Como veinte algo Veinte mil Veinte mil Veinte mil? ¿De 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 veinte mil? Creo que sí ¿Sí? Pero no es porque Sofía había ganado en el de este Oh, ganó el de Spinkens ¿Recuerdas Sofía? Tienes 500... ¿Qué era? ¿Cupones o tickets? 500 tickets ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas? Lesslie te acuerdas Lesslie te acuerdas No amigos, bueno Quiero agarrar un... Un... Premio grande Lesslie O sea, quiero agarrar... Un chingo de cupones o tickets No sé como se diga No, hay que intentar jugar de esos que te dan bastantes cupones Como jackpots De quinientos, de trescientos De... Ok Hay que intentar agarrar lo máximo Mira We went to Peter Piper I saw the jackpot Oh, you did? How much was it? Ahí creo que nada más son como treinta, no lo máximo Es que en Peter Piper Pizza es como Chuck E Cheese Pero digan, vamos a abrir un poquito Sí, es un poquito Aquí son como de quinientos y de mil Ah, para arriba ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer eso amigos Vamos a intentar agarrar bastantes... Eh... Puntos o cupones No sé como se diga Para... Pues para poder agarrar un juguete grande Si es que... Podemos Si no, lo podemos juntar Lesslie Y luego para la otra venir Sí Depende, no sé ¿Dónde vamos a hacer? Yo quiero agarrar hoy un premio mayor para ellos Ok ¿Sí? ¿Quieres un big toy? Sí ¿Estás seguro? ¿Puedo tomar el pinco dentro? Sí, puedes tomar Oh, Dios mío Miren Enrique, a ver si puede ganar Ricky el jackpot Ponle ¡Vamos! 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 ¡No pudo! ¡Te dio 22 tickets! A ver, otra vez No, 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 no ¡Estás haciendo champús! Ok Es que va a morir antes de pedo ¿Listo? Ok, primero Ahí va, ahí va No puede, no puede Perdiste Ok, amigos, yo valí Wilson para este juego a ver si las niñas pueden Si saben, Lesslie le van a saltar a ellas dos A ver si ellas pueden Que le puche, le tiene que puchar Al primero Ya, ahí va ¡Chinga! ¡Sí le saltó! ¡Ya! 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 ¡Ya perdió! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Está peor que yo! Ok, este juego vi que da bastantes cupones ¿Pero cómo se juega, Lesslie? ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¿Está bien, no? ¡Sí! ¿Cómo se juega? Es que están dos pelotas ahí arriba ¡Oh, ok! Y donde caiga, te ganas ¡Oh, ok, ok! Como ellos tienen 500 Y estas 250 Dale otra vez Y esta te avienta mucho su pelota Dale otra vez Ok Pero piénsale, o sea, le... O sea, tú escoges donde caiga o... ¡Oh! Sí, 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 ahí está Ahí mero Sí va a caer, sí va a caer Sí va a caer, sí va a caer ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¿20 nomás? Ahí va Ricky, a ver si él puede ¡Ricky! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien tarde! ¡Se sacó 250! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Sí salió? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Nos vamos a gastar todo el dinero aquí! ¿Diste cómo le hice? ¡Ah, cállate! A ver... ¡No! ¡Esa no! ¡Esa no sirvió! ¡Ah! ¡40! ¡Oh! 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 Ok, amigos, Lesslie va a intentar agarrar el jackpot de este juego Creo que el máximo es 300 ¡No! Espérate Lesslie ¡No manches! ¡No! Le puchaste bien temprano Tienes que esperarte a que salga uno de ira Es azul, dice 300 Este Tú pones Un ladito uno de a 100 Tú dime cuándo ¿Cuál mano eres? ¿Esta? Esta Ok ¡Puchale! Yo te digo cuándo, yo te digo cuándo Espérate ¡Liqui! ¡No! ¿Para qué le puchaste? ¡Era vientaje! ¡No la vi pasar yo! ¡Ya hice aquí! ¡Oh! A ver otra vez ¡Dos cupones, Lesslie! ¡No manches! ¡Cállate! ¿Cuánto dinero nos queda? 130 A ver, yo la hago, yo la hago ¡Míralo! 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 ¡No puedo grabar y jugar! ¡Es que esta bien dificil esta! A ver otra vez, espérense ¡Míralo! Mira Dale ¿Quieres tapar el GENASI ¿Estás listo? ¡No, GENASI! ¡Dios! ¡Estoy en un premio, ok? ¡Estoy en un premio! ¡Ya, vamos! ¡Pero! ¡Si ganó! ¿Cuántos ganó? Dos de cuarenta Ahí dice 50 ¡Oh no! ¡70! ¡70! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Déjalas si quieres! Sí. ¿Qué dice? Mil novecientos y pico. Play again. ¿Ya? ¡Está dorada! ¡No se vale! Bueno amigos, ahora vamos a jugar esta. Las niñas le van a dar vuelta. Aquí esta cosa. ¡Spin it! ¡Spin it! ¡Spin it! ¡Spin it! ¡Spin it! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡This way! ¡Look! ¡There! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Eso es 10! ¡Yay 100! Bueno amigos, regresamos a jugar aquí un ratito más. Para ganarnos más tickets. Porque ahorita teníamos... ¡Ah, sí! Porque ahorita teníamos dos mil quinientos tickets. Espérate. ¿Qué le hiciste? ¡La quebraste! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Se ve con mi tarjeta? ¡Oh no! ¿Qué? ¿Qué le hiciste? ¡Ya la quebró! ¡No! ¡Ya no vamos a poder jugar! ¿Ya no? Es que como ya ganamos de seguro ya no nos quieren dejar. ¡No! ¡Ya no sirve! ¡Oh! ¡No! Ahorita no sabemos cuántos tickets tenemos. Pero creo que son muchos. No estoy segura. Pero ahorita el último checamos. Ahorita no me están jugando. ¡Muy bien! 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 7, 6, 5, GO! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se han empatado para que no llore más de ti! ¡Ok! ¡The game's over! ¡No acabamos! ¡Es over! ¡It's over! ¡Let's go! ¡That's it! ¡Look! ¡Tophie! ¡That's it! ¡Tophie cheated! ¡No te lo hiciste! ¡Oh my gosh! Bueno amigos, ya salimos. Nos ganamos 3,700 tickets. ¡Sí señor! 3,700 porque nos seguíamos sacando jackpots y quebramos la máquina como pudieron ver. Pero regresamos otra vez y ganamos otra vez. Pero amigos, no compramos el premio grandote porque no podíamos escoger. Todos estábamos peleándonos mejor. Vamos a guardarlo y para la otra agarrar algo grande. Mira, ahorita los niños agarraron nada más dulcecitos. Sí, todos traen dulces. Dírenlas. Todos van abriendo sus dulces girls. El premio que yo quería costaba... 4,500. 4,500. Ajá. Y ya nos habíamos gastado... ¿Cuántos dijimos que nos gastamos? No sé. Unos 40 dólares. ¿De qué estás hablando? ¿De puntos? 50 dólares, Ricky. 50 dólares. 50 dólares? ¡Nos gastamos 50 dólares! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¿Estás viendo? No. ¿Y jugamos? ¿Está barato? Bueno, entonces sí. Creo que sí está bien. Pero no sé. Eso se oye como mucho porque empezamos con no más 20. Y acabamos pagando 30 dólares más para que nos dieran... Creo que 170 tickets. Más para jugar. Y se divirtieron las niñas. ¿Tienes divertido? Sí. Mira, Sufi, cómo está de greñuda ya. El chongo se le fue para el lado. ¿Tienes divertido? ¿Cuál fue tu juego favorito? ¿Eh? ¿Cuál fue tu juego favorito? El... El Shaky Game. El Shaky Game. ¿Cuál fue tu? ¿Cuál fue tu favorito? El Shaky Game. ¿El Shaky Game? ¿Siempre les gusta subirse al rollercoaster? Sí. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eh! Le gusta el dulce nada más. Bueno, amigos. Entonces aquí vamos a acabar el video. Espero que les haya gustado. Denle un me gusta. Compártanlo. Y nos vemos mañana. Bye.